Y se armó la fiesta Baila morenita que te voy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Baila morenita que te voy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Si das una vuelta, otra yo te doy Y si te me agachas, agachado voy Si das una vuelta, otra yo te doy Y si te me agachas, agachado voy Ahora morenita te toca seguirme el paso Yo te doy un beso y tú me das un abrazo Ahora morenita te toca seguirme el paso Yo te doy un beso y tú me das un abrazo Cuando tú me abraces, beso yo te doy Y cuando yo te bese, será con mucho amor Cuando tú me abraces, beso yo te doy Y cuando yo te bese, será con mucho amor Así, 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 y queda bonito compadre Para ti morenita, baile mi cumbia con ritmo Y arriba las palmas Si das una vuelta, otra yo te doy Y si te me agachas, agachado voy Si das una vuelta, otra yo te doy Y si te me agachas, agachado voy Y esto sí que es fría, está pa' bailar Esto sí que es cumbia, mami Porque aquí estamos con más ritmo y sabor Los super alegres de Calvarino Zumba, zumba Y nos vamos Alegría, ritmo y pasión ¡Claro que sí! Ja, 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 ja ¡Gracias!